El Máster en Periodismo de Viajes ha claustrado su sexta edición con la presentación de los proyectos finales de los alumnos, guías turísticas que escapan de lo tradicional, revistas innovadoras y cápsulas audiovisuales han sido los principales resultados de los viajes realizados por los alumnos. Berlín, Glasgow, Riga, Sofía, Italia y Marruecos fueron los seis destinos que recorrieron los estudiantes del Máster y los lugares protagonistas de sus creaciones. En el evento, los estudiantes presentaron el resultado de mucho trabajo y esfuerzo durante los once meses de la formación. Básicamente es una guía que nace con la intención de que tenga un fin social en vez de un fin más consumista como es la guía al uso. Me enseñó también que a la hora de hablar de periodismo de viajes no hablas de un viaje, tú hablas de la situación y de la realidad de los destinos y quizás sea eso lo que más me llevo del Máster. Vamos a presentar un proyecto que se llama Lado B, es una revista de cultura alternativa sobre la ciudad de Berlín, la capital alemana, como muestra el arte, los movimientos sociales, la calle, los cines, bueno, tenemos un montón de reportajes que muestran la otra cara de una ciudad tan masificada turísticamente, hablando. Porque al final lo que importa es, si queremos cambiar el mundo, lo importante es comprenderlo. El proyecto de mi grupo, el T-Experience, es una guía alternativa que enseña a Riga, la ciudad que nos tocó, desde un punto de vista diferente y promueve un tipo de turismo diferente, o sea, más consciente y se puede decir también ecológico. Bueno, en Aviones de papel hemos creado una revista de Bulgaria, queríamos hacer una revista mezclada entre turismo y cultural, para mostrar una realidad de un país que es poco conocido y bueno, pues la verdad es que ahí hemos conocido gente que nos ha querido mostrar el país tal y como es, no como muestran en los medios. Pues es una guía de Nápoles que hemos editado y explicamos Nápoles a través de su música. El proyecto se llama Nápoles-E, viajamos durante 15 días a Nápoles y bueno, realmente nos llevamos un montón de contactos, de compañeros y sobre todo de amigos que nos han ayudado pues a realizar, a llevar a cabo este proyecto. Almas de Marruecos, que es un libro, lo hicimos el grupo Seis Veletas, que es un grupo hecho por el Máster de Periodismo de Viajes de la Universidad Autónoma de Barcelona y está conformado en este momento por cinco personas y la idea del proyecto desde el principio fue transmitir nuestras aventuras guiadas por el viento. El acto de clausura estuvo presidido por Santiago Tejedor, codirector del Máster, quien destacó la calidad de los proyectos y enfatizó el aprendizaje que los alumnos han adquirido superando los retos de los respectivos viajes. La clausura ha significado el final de un periodo de formación intenso, donde los alumnos han combinado el aprendizaje teórico y práctico llevando a cabo sus propias iniciativas.